La historia de Don Simón Bolívar La historia de Don Simón Bolívar Cualquier venezolano que conciba el tamaño de la Venezuela próspera que existió durante el siglo XX definitivamente le reconocerá a Marcos Pérez Jiménez parte de la responsabilidad en el progreso social y económico del país. El recuerdo de esta época sigue despertando profundos sentimientos en los venezolanos. El mejoramiento de la calidad de vida de la población dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Y es que la mística alrededor de su nombre todavía genera seis décadas después calurosos debates como si se tratase de un evento reciente. No es solo un periodo que resalta en el pasado, sino el gobierno más amado y más odiado en nuestra historia del siglo XX. El gobierno del nuevo ideal nacional amerita una descripción fiel a la verdad histórica, alejada de mitos y de pasiones. En este documental les vamos a contar sobre Marcos Pérez Jiménez y el gran salto de Venezuela. Los invito a seguir nuestra nueva cuenta en Instagram llamada La Nueva Enciclopedia donde vamos a estar publicando contenido inédito y complementario a todo nuestro trabajo. Abajo en la descripción pueden conseguir el enlace para que nos sigan apoyando a través de esa cuenta. Y les recuerdo que el sustento de cada palabra que vamos a decir en este documental lo podrán encontrar también abajo en la descripción. Sin más nada que agregar, empecemos con esta fascinante historia. Antes de adentrarnos de lleno en su gobierno, es imprescindible describir quién fue este presidente. Marcos Evangelista Pérez Jiménez nació el 25 de abril de 1914 en el seno de un hogar humilde en el pueblo de Michelena. Su tío abuelo fue fundador en 1849 de ese mismo pueblo ubicado en el estado Táchira. Fue el cuarto hijo del segundo matrimonio de su padre, Juan Severo Pérez Bustamante quien murió en 1925 y dejó una numerosa familia de escasos recursos en aquel lugar remoto de la zona fronteriza de la república. Durante estos años, Venezuela era testigo de desarrollos vertiginosos y trascendentales con el general Juan Vicente Gómez en el poder. Sin embargo, la familia del joven de Michelena vivía bajo las más áusteras condiciones. En ocasiones, el pequeño Marcos tenía que asistir al colegio con tan solo una taza de guarapo por desayuno y acostarse con un pedazo de panela en el estómago. No obstante, estas penalidades no evitaron que el joven Marcos Pérez Jiménez destacara notablemente en el colegio sobre los demás estudiantes. Estas carencias más bien ayudarían a forjar en él un carácter austero y laborioso durante toda su vida. A los 16 años, primero intentó estudiar ingeniería mecánica por correspondencia, pero renunció a ello e imitando los pasos de su hermano Juan, Marcos Pérez Jiménez emprende un viaje que marcaría su vida y la del país, trasladándose a la ciudad de Maracay en 1931 para ingresar a la Escuela de Aspirantes Oficiales del Ejército. Su viaje desde los Andes hasta el estado de Aragua hubiese sido prácticamente imposible para un joven de su posición económica sin la carretera trasandina inaugurada por Juan Vicente Gómez años atrás. Y sin esta obra, tal vez Venezuela no hubiese tenido a Pérez Jiménez como presidente años después, presidencia donde la vialidad también recibiría un impulso importante. Aún así, este fue un viaje muy difícil para Pérez Jiménez, quien tenía solo 10 bolívares en el bolsillo cuando dejó su hogar. Tiempo después, le contaría este viaje hasta Maracay a su ministro, Vallenilla Lanz, comentándole que, abro comillas, he jurado que ningún otro joven oficial sufrirá como yo, ya verá usted lo que va a ser el círculo militar. Luego de su juventud, llena de carencias económicas e incertidumbres, Pérez Jiménez egresa de la escuela militar en 1934, con el título de Alférez Mayor, siendo el estudiante con las notas más altas de toda su promoción. En el mismo año de su egreso, es nombrado comandante de un importante regimiento de Maracay. Así nacía en Maracay la sobresaliente carrera militar del futuro presidente de la República. Tras la muerte del general Juan Vicente Gómez en 1935, en 1935, el subteniente Marcos Pérez Jiménez es trasladado a Caracas y ascendido a teniente. Y con destacable dedicación profesional, continuó subiendo en la jerarquía militar hasta llegar a comandante del curso militar en la Escuela Militar de Caracas. En 1939, realiza un segundo viaje que marcaría su vida, pero esta vez al exterior, con el fin de potenciar su formación militar. El teniente partió hacia Perú en marzo de ese mismo año e ingresó a la Escuela de Aplicación de Artillería en Lima hasta octubre. Luego pasó a la famosa Escuela Militar de Chorrillos, donde el futuro presidente peruano Manuel Odría fue su profesor. Ambos gobiernos mantuvieron lazos estrechos y cordiales de alianza durante los años que gobernaron respectivamente a sus países. Después de estudiar y cultivar aquella trascendental amistad con Odría en la Escuela Militar de Chorrillos, Pérez Jiménez pasó a la Escuela Superior de Guerra para seguir un curso de Estado Mayor. Y en 1941 es ascendido a capitán por sus altísimas notas, desplegando una inteligencia y disciplina que muy pocos militares mostraban. Y cabe destacar que en todos sus ascensos siempre ostentó el mérito de ser el oficial más joven del respectivo grado. Pérez Jiménez regresa a Venezuela en 1943 con 29 años de edad, con un nivel superior de cultura y de formación, adquirido por su insaciable sed de superación profesional, que siempre caracterizó a su carrera. Regresando al contexto venezolano, según varios de los más formados y jóvenes oficiales, las Fuerzas Armadas Venezolanas se encontraban en un estado grave de atraso que les preocupaba profundamente. En ese entonces, el gobierno democrático y constitucional de Isaías Medina, Angarita, mantenía un régimen de libertades civiles que estaba siendo aprovechado por la izquierda para desatar la más férrea oposición en su contra. Procedente de sus estudios en Perú, que le permitieron observar un desarrollo superior de la institución castrense y adquirir su visión modernizadora, el joven Pérez Jiménez incorporó al batallón de artillería Ayacucho. Y es aquí cuando recibe su primera sanción de toda su carrera. Pagó un mes de arresto disciplinario porque discutió acaloradamente con su superior sobre la necesidad de una reforma en el sistema de educación de la instrucción militar que se impartía a los reclutas en aquel entonces. El capitán Pérez Jiménez se negó a dar explicaciones de lo sucedido y todos quedaron sorprendidos por la actitud del oficial tachirense que siempre se había mostrado con total rectitud en su carrera. Lo cierto es que estaba emergiendo un descontento considerable entre los mandos bajos y los mandos medios del ejército. Y Pérez Jiménez consideraba que aquella situación de las Fuerzas Armadas no podía continuar. Y no se debe perder de vista que las Fuerzas Armadas eran una institución íntimamente ligada al desenvolvimiento del país. Las mismas fueron el pilar de la estabilidad institucional que por más de 35 años gozaba Venezuela. De esta forma, poco tiempo antes de terminar el periodo constitucional de Medina Angarita, diversos militares iniciaron una conspiración que cambiaría la suerte de la nación y de las Fuerzas Armadas. Junto a otros militares, el joven Pérez Jiménez funda la Unión Patriótica Militar, una logia conspirativa muy similar a las peruanas. Desde que enfermó el candidato oficial del partido de gobierno, Diógenes Escalante, los oficiales comprometidos en la logia definieron que la insurrección sí o sí sería ejecutada en 1945. Mientras tanto, Rómulo Betancourt, prominente fundador del partido Acción Democrática, ya conocía los planes de este sector de las Fuerzas Armadas, pero se mostraba todavía dudoso si comprometer a toda su organización en dicho golpe. Su partido, que contaba con menos de 20.000 miembros, había apoyado la candidatura del candidato oficial del gobierno, Diógenes Escalante, por sus promesas democráticas. Pero al verse enfermado el candidato, se hallaban ante la disyuntiva entre sumarse o no sumarse a los militares. De esta manera, el golpe de estado contra Medina Angarita fue ejecutado finalmente por las Fuerzas Armadas el 18 de octubre de 1945, lo que cayó como sorpresa para toda Acción Democrática, menos para Betancourt, Raúl Leóni, Gonzalo Barrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa, quienes fueron los únicos adecos implicados en el plan. Ni siquiera Rómulo Gallegos, que era el presidente del partido, tenía conocimiento sobre esta conspiración. Y es importante señalar que, poco antes de ejecutarse el golpe, Pérez Jiménez fue detenido porque se descubrió su implicación con la conspiración. De forma que la cabecilla del plan vivió el golpe de estado encerrado en un calabozo. Pero al triunfar el golpe, el oficial Gocho fue liberado porque el general Medina Angarita deseaba rendirse ante él directamente. Una vez logrado el objetivo, con el nuevo control de las Fuerzas Armadas y del país en sus manos, los oficiales decidieron cederle el poder político al partido Acción Democrática. Es muy importante resaltar que Pérez Jiménez decidió no involucrarse en la Junta Revolucionaria de Gobierno que fue instituida como máximo poder gubernamental, pues él consideraba que como militar debía ceñirse a su oficio dentro de la institución armada, mientras que los asuntos políticos le correspondían a los políticos. Como última consideración sobre este golpe de estado trascendental en la historia de Venezuela, debemos recalcar que el viaje de estudios de Pérez Jiménez a Perú influyó enormemente en su decisión, pues estas escuelas militares en Lima lo contagiaron del deseo por mejorar y desarrollar las atrasadas Fuerzas Armadas del país. Sin ese viaje no se explica un Pérez Jiménez que arriesga su carrera e incluso su vida para mejorar su institución y próximamente a Venezuela. Luego del derrocamiento a Medina Angarita y la ruptura a más de 35 años de paz institucional, inicia el primer gobierno de acción democrática que solo duraría tres años. El trienio ADECO, periodo de gobierno civil en que gobernó primero Rómulo Betancourt y luego Rómulo Gallegos, electo por el voto directo y universal, se caracterizó por el incremento exponencial de la burocracia estatal, por el sectarismo partidista ejercido desde el poder, por un clima de constante conflicto político entre la población, por enfrentamientos con la iglesia católica, censura a la prensa, atropellos contra antiguos funcionarios inocentes mediante tribunales carentes de principios jurídicos, por numerosos ataques contra la oposición mediante milicias armadas creadas por el partido de gobierno y por el retorno de los presos políticos y las torturas. Con este clima tan grave, nuevamente se presentaba frente a los oficiales del ejército la importante diatriba sobre si debían intervenir nuevamente en el devenir político nacional. De esta forma, frente a la incapacidad del gobierno civil y democrático para mantener la estabilidad y atender los complejos problemas que vivía el país, el 24 de noviembre de 1948, las Fuerzas Armadas Nacionales destituyen a Rómulo Gallegos y asumen el control político de Venezuela, instituyendo una junta militar de gobierno presidida por Carlos Delgado Chalbot, bajo la promesa de regresar la paz social al país. Las Fuerzas Armadas Nacionales, ante la incapacidad del gobierno nacional para resolver las crisis existentes del país, en vista de la intromisión de grupos políticos extremistas en la vida nacional, puesta de presente en la mañana de hoy, por la decisión de una huérdida general, de consecuencias incalculables, ante la incitación a las masas para cometer actos vandálicos de alterar el orden público han asumido plenamente el control de la situación para velar así por la seguridad de toda la nación y lograr el definitivo establecimiento de la paz social en Venezuela. Esta junta militar fue conformada también por Marcos Pérez Jiménez como ministro de Defensa y Luis Felipe Llovera Páez. Casi todos los actores que se oponían al trienio ADECO apoyaron la nueva junta militar y prácticamente no hubo resistencia contra el golpe de estado. Por las calles del país abundaban carnets y escarapelas de acción democrática que habían sido votadas por sus militantes. 48 horas después del golpe, toda la vida nacional había vuelto a la normalidad. Había llegado a su fin el primer gobierno ADECO y a nadie parecía molestarle, a excepción de los mismos ADECOs, quienes inmediatamente no dudaron en empezar a conspirar por todas las vías posibles, incluyendo la vía armada. Pero el nuevo gobierno, considerando el material bélico que consiguieron en los locales de acción democrática y considerando su reciente pasado insurreccional, resolvió por disolver dicho partido, con lo que iniciaría un largo trayecto de actividades clandestinas. Una vez derrocado el trienio ADECO y establecida la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbó gobernó el país desde 1948 hasta su asesinato en noviembre de 1950. Hoy día son muchos quienes siguen adjudicándole a Marcos Pérez Jiménez haber sido el autor intelectual de este magnicidio. Sin embargo, esto es absolutamente falso. Los culpables del magnicidio tienen nombre y apellido. El ejecutor del secuestro al presidente, Carlos Delgado Chalbó, fue Rafael Simón Urbina, a quien el gobierno le había negado el reintegro de varios bienes que se le habían despojado previamente y quien presuntamente tenía planes contra toda la Junta Militar. El objetivo inicial de los secuestradores nunca fue el de matar al presidente, pero Delgado Chalbó se les enfrentó y recibió los disparos que acabaron con su vida. Otra razón por la que no puede acusarse a Pérez Jiménez de haber estado involucrado es que él ya tenía enorme poder dentro de las Fuerzas Armadas que él mismo empezaba a modernizar y numerosas veces rechazó la oportunidad de tener protagonismo político, pues él estaba mucho más cómodo siendo el militar activo con mayor autoridad entre sus compañeros, mientras Delgado Chalbó se ocupaba eficientemente de los asuntos políticos que eran más propios de su personalidad. Cuando ocurre el asesinato, no es Pérez Jiménez quien asume el poder político, sino Germán Suárez Flamerich, mientras que el tachirense siguió siendo ministro de defensa. Como diría Pérez Jiménez en una entrevista varias décadas después, al desaparecer Delgado Chalbó se vio perjudicada a toda la nación y la institución armada. De hecho, él intentó todavía quedarse dentro de las Fuerzas Armadas y no asumir la dirección política, pero las circunstancias lo obligaron a intervenir cada vez más en los asuntos del gobierno. Tampoco es un detalle menor que Carlos Delgado Chalbó era primo hermano de Flor Chalbó, la esposa de Pérez Jiménez, quienes ambos resultaron afectados emocionalmente por la pérdida de este miembro tan cercano a su familia. Por último, han pasado más de siete décadas desde el asesinato de Carlos Delgado Chalbó y quienes culpan a Pérez Jiménez de su asesinato, al día de hoy siguen sin presentar ninguna evidencia que lo involucre con el crimen. Regresando al periodo entre 1948 y 1952, pese a las adversidades presentadas por el magnicidio, la gestión de la Junta que gobernó al país en este periodo, presentó resultados positivos y superiores a los del trienio ADECO. Se impulsó la vialidad, la industria, la agricultura y se hizo un importante trabajo en materia sanitaria asistencial y en la lucha contra las principales enfermedades y epidemias que azotaban al país. Cuando se mide durante esta gestión la cantidad de kilómetros de carreteras construidas y pavimentadas, los puentes construidos, las viviendas obreras y rurales realizadas, la deforestación de hectáreas para la siembra, la distribución de hectáreas a la población productora, la creación de centros de formación para la agricultura o la habilitación de miles de camas hospitalarias, las campañas de atención e inmunización contra la malaria, la viruela, la difteria y la fiebre tifoidea, así como la creación de decenas de servicios para atender las enfermedades venéreas, cuando se miden todas estas variables durante este periodo, en absolutamente todas hubo un desempeño muy superior al del gobierno civil anterior. Y se demuestra que al contrario de numerosas tergiversaciones históricas, la junta militar que reemplazó al trienio ADECO, no solo se preocupó especialmente por la política social, sino que la misma superó objetivamente a lo realizado por acción democrática durante los años que gobernaron por primera vez a Venezuela. Y los datos que sustentan esto los pueden ver en detalle en la descripción del video. Luego de este periodo, la junta de gobierno resolvió convocar un proceso electoral para la formación de un congreso constituyente que elaborara una nueva constitución y eligiera un nuevo presidente. Ante la ausencia de Delgado Chalbó, Pérez Jiménez era el único factor que aglutinaba la confianza de los actores en el poder. Luego de unos comicios cuestionados como fraudulentos por la oposición, quienes también conspiraban en secreto para derrocar a la junta de gobierno, el coronel Marcos Pérez Jiménez asumió la presidencia de la república el 2 de diciembre de 1952. Ese mismo día, que sería una fecha importante durante todo su gobierno, presentó a Venezuela la doctrina que guiaría su gestión, llamada el nuevo ideal nacional. Es muy importante detenernos en esta base ideológica, pues la misma suele ser omitida o menospreciada. Esta doctrina sostenía que el fin del Estado es la protección económica, jurídica y social del venezolano. El ideal nacional se basaba en la elevación y el aprovechamiento del capital humano venezolano para situar a Venezuela en la cúspide de América. Para ello, tenía por objetivo la transformación del medio físico y el mejoramiento de las condiciones morales, intelectuales y materiales de la población. Para cumplir el objetivo, el Estado debía asegurar el orden social y un ambiente favorable para que el sector público y el sector privado, que jugó un importante papel en su gobierno, sirvan a la nación, haciéndola cada vez más digna, próspera y fuerte. Y esta doctrina tenía, por pilar principal, la historia nacional como fuente inagotable de orgullo y de valores morales. Ante la pregunta de que si esta doctrina era de izquierda o de derecha, la respuesta es que no era ni lo uno ni lo otro. Pérez Jiménez dejó bien en claro que no era un hombre de dogmas y no buscaba encasillarse entre el socialismo o el capitalismo, de manera que su gobierno no puede ser comparado como se acostumbra con otras dictaduras militares latinoamericanas como la dictadura de Pinochet. Simplemente fue un hombre pragmático que consideraba que lo productivo para el país era tomar de los dogmas solo aquellas cosas aplicables en la realidad que resultasen positivas para la colectividad venezolana. Mucho se ha hablado y debatido sobre el resultado tangible del nuevo ideal nacional, pero se ha analizado poco el trasfondo de esta doctrina y su posición en nuestra historia. La interpretación que se merece es que el proyecto político de Marcos Pérez Jiménez reafirmaba que Venezuela contaba con el capital humano necesario para situar al país en el puesto de honor que le corresponde, cumpliendo así con su destino histórico como nación líder de América. Y un gobierno nacionalista a que se proponga este objetivo y que de hecho haya avanzado concretamente en el mismo sin la necesidad de sostenerse en un partido político ni mucho menos de incurrir en la demagogia es algo que no se ha visto más nunca desde aquel entonces. Esto es lo que resulta llamativo a quienes realmente estudian a Pérez Jiménez en términos históricos sin caer en la narrativa partidista en su contra o en la oración exagerada no el hecho de que haya sido un dictador o que haya construido muchas carreteras. Vinculado con todo esto un aspecto notorio de Pérez Jiménez durante su presidencia y que contrasta con la mayoría de los políticos venezolanos era su carácter introvertido y sumamente exigente tanto consigo mismo como con su equipo. Casi siempre renegaba de la prensa y de las cámaras y solo declaraba cuando era absolutamente necesario al igual que rechazaba que cualquiera se denominara perejimenista pues consideraba que las ideas debían estar por encima de las personalidades. Muy bien inicia el famoso gobierno de Marcos Pérez Jiménez en 1952 así que hablemos con datos y evidencias sobre esta etapa tan controversial y tan rodeada de mitos. Para algunos el mejor gobierno de nuestra historia para otros un periodo lleno de terror que no merece el más mínimo reconocimiento. Empecemos hablando del desempeño económico y social que si bien no lo es todo representa la base fundamental para el desenvolvimiento de las demás áreas de la vida nacional. Luego iremos abordando la represión dictatorial de la que suele señalársele negativamente. Lo primero que se debe afirmar es que el crecimiento de la economía venezolana durante el gobierno del nuevo ideal nacional fue excepcional y sin precedentes en la historia de Venezuela. Entre 1950 y 1957 el crecimiento del ingreso fiscal fue aproximadamente un 10% interanual siendo el país que más crecía en este ámbito en el hemisferio occidental. En cuanto a la política monetaria el gobierno destacó notablemente en la estabilidad de los precios y en la estabilidad del tipo de cambio con un dólar que se mantuvo siempre en 3.35 bolívares. Esto desmiente el mito que dice que el bolívar llegó a valer más que el dólar pero lo cierto es que nuestra moneda era una de las más firmes en el mundo y este clima de progreso económico vertiginoso que se hacía notar en todo el mundo influyó en la migración masiva de europeos al país en busca de mejores condiciones de vida se estima que ingresaron a venezuela 332 mil europeos entre 1950 y 1958 una cifra récord en la historia migratoria nacional a su vez la política de gasto gubernamental se caracterizó por un nivel de gasto razonablemente alto orientado al desarrollo de obras públicas una carga de impuestos baja para los consumidores y las empresas y un presupuesto público equilibrado con una administración responsable los abundantes ingresos provenientes del petróleo fueron suficientes para cubrir la vasta obra del gobierno sin necesidad de incurrir en déficit fiscales o endeudar al país con créditos internacionales es capital tener en cuenta que al término del mandato de Pérez Jiménez Venezuela no le debía nada a nadie en el exterior y el sector público contaba con un superávit superior a los 1.800 millones de bolívares por otra parte muy relevante aunque el petróleo sí representó una fuente importante de ingresos esto no significó un atraso o un abandono de otras áreas de nuestra economía como vamos a demostrar a continuación por ejemplo entre 1950 y 1957 el producto interno bruto no petrolero creció un 9.1% interanual superando por mucho a los resultados obtenidos en el mismo indicador por todos los gobiernos siguientes a su periodo y muchos otros gobiernos de otros países asimismo el producto industrial bruto durante el gobierno del ideal nacional presentó un crecimiento alto y sostenido durante todo el periodo lo que desmiente que supuestamente el gobierno abandonó la industria nacional para solamente enfocarse en el petróleo y no se puede perder de vista la importancia de la industria nacional para la estabilidad laboral y la autonomía económica de cualquier país ahora bien mucho se dice que los avances económicos y sociales de este periodo los cuales les vamos a seguir narrando son irrelevantes al lado de la opinión de que perejímenes era un cruel dictador que eliminó las libertades civiles y democráticas a nuestro juicio personal esta crítica parte de una concepción simplista de lo que significa la libertad y la democracia al igual que de un claro desconocimiento de los hechos lo primero que hay que decir es que la estabilidad la seguridad el respeto a las leyes la comida en los hogares la confianza en la comunidad son todas condiciones previas sin las cuales no hay democracia o libertad posible un hombre con un trabajo estable con un hogar y una familia en un entorno virtuoso y pacífico con certeza que no le van a robar sus bienes es un hombre mucho más libre que un hombre que no tiene nada de lo anterior pero que puede introducir una papeleta electoral cada cinco años la libertad y la democracia profunda se sustentan en gobiernos que se adecúen a los intereses de la población no en los cambios de presidente o en el privilegio de unos pocos para decir cualquier cosa en la prensa por otro lado la democracia universal que se reclama como inexistente en este periodo de gobierno era un sistema prácticamente nunca ensayado en la historia republicana de Venezuela además de ser un sistema concebido por países con una naturaleza social muy distinta a la venezolana el ejemplo más reciente de haberse ensayado este sistema fue el trienio ADECO que resultó en graves resultados para el país y vale decir que durante el gobierno del nuevo ideal nacional había instituciones republicanas carta magna igualdad ante la ley y los tres poderes tradicionales típicos de una república por último sobre este punto en efecto hubo presos políticos hubo limitaciones a la prensa y hubo tortura como también lo hubo en los gobiernos anteriores y en los gobiernos democráticos posteriores incluso a mayor escala pero se debe señalar como está muy bien documentado que los perseguidos por la junta militar y por el gobierno de Pérez Jiménez era un minúsculo grupo de insurrectos que habían demostrado estar resueltos a asesinar a los altos mandos militares desde 1949 Acción Democrática junto a otros elementos de izquierda empezaron a organizar una resistencia armada que intentó llevar a cabo al menos siete golpes de estado contra el gobierno como la intentona encabezada por Wilfrido Omaña en 1952 al igual que realizaron intentos de atentados sanguinarios como el que pretendió asesinar a toda la junta de gobierno con 120 bombas caseras en 1951 incluso Rómulo de Tancourt cuyas directrices desde el exilio eran objeto de burla por quienes arriesgaban su vida en Venezuela planificó desde Costa Rica la Operación Berta un proyecto de invasión financiado por quien estaba a meses de convertirse en el nuevo presidente costarricense para ello compraron una embarcación en Honduras equipada con ametralladoras y municiones para 500 hombres que debía encontrarse en alta mar con otra embarcación que arribaría en el estado Sucre con el fin de tomar diferentes guarniciones sin embargo esta acción se fue posponiendo hasta que la barca se accidentó y las mismas armas que serían usadas por acción democrática terminaron siendo entregadas a una conspiración cubana liderada por un señor llamado Fidel Castro contra Fulgencio Batista y pese a los continuos intentos de derrocar al gobierno Pérez Jiménez clausuró el penal de Guasina en 1952 liberó a cientos de presos de carácter político durante todo su mandato y autorizó una visa para el regreso de todos los exiliados en 1956 incluyendo a Rómulo Betancourt y a Rómulo Gallegos sobre las acusaciones de ser antidemocrático Pérez Jiménez expresaba al congreso en 1957 democracia es realidad en el bien fortaleza en el respeto acción en la virtud es en una palabra hacer que la felicidad sea causa común de los pueblos como en Venezuela donde estamos nivelando por lo alto y corrigiendo imperfecciones para dar lo mejor a los habitantes del país así que sigamos hablando sobre este periodo de Venezuela tan controversial que todos debemos conocer muy bien cuáles fueron los avances o los retrocesos que hicieron que este gobierno sea tan recordado y que produzca los sentimientos que hoy produce por un lado veníamos hablando del inédito crecimiento económico que experimentó la población y otro elemento a destacar en esto es como la minería tan importante también fue un área de la economía venezolana que presentó un crecimiento acelerado gracias a las políticas del gobierno de Pérez Jiménez la producción minera entre 1951 y 1957 creció de 35.800 millones de bolívares a 430.800 millones de bolívares tan eficiente fue el gobierno del ideal nacional en la minería que para 1957 Venezuela era el séptimo mayor productor de hierro en todo el mundo es decir Venezuela estaba entre los países potencia como Estados Unidos y la Unión Soviética que representaban el 85% de la producción mundial de hierro otra distorsión muy común en la historia reciente de Venezuela es que el gobierno de Pérez Jiménez presuntamente abandonó la agricultura y el campo la verdad es que la agricultura recibió un importante impulso en esta época en 1949 fue creado el Instituto Agrario Nacional que se encargó de orientar la actividad rural del país a la mejora que tanto demandaba mediante la distribución de tierras a individuos calificados la realización de un vasto plan de viviendas rurales la explotación de los suelos con nueva tecnología y la extensión del crédito agrícola uno de los planes del gobierno para dicho fin fueron las famosas colonias agrícolas ya para 1955 había 20 de estas colonias organizadas por el instituto para impulsar la productividad del país quizás la más recordada de todas fue la famosa colonia de Turén donde se asentaron cientos de familias italianas ese mismo año fueron construidos 204 kilómetros de carreteras y caminos y 462 kilómetros de canales de drenajes destinados a la actividad agrícola además de Turén otro proyecto importante ejecutado durante esos años fue el embalse del Guarico siendo uno de los sistemas de riego más grandes construidos en la región latinoamericana este impresionante sistema permitió el desarrollo agrícola de la zona que había sido azotada por una fuerte sequía que había arruinado los cultivos y que dificultaba la productividad del ganado y como una demostración más de que el gobierno de Pérez Jiménez no abandonó el campo los datos recopilados por el prestigioso economista Drúbal Batista prueban un crecimiento notable en el índice de producción agrícola que casi se duplicó entre 1950 y 1957 mediante una política encaminada exclusivamente al logro del bien nacional en los últimos cuatro años se ha operado en Venezuela un fenómeno de extraordinaria importancia como es el hecho de que económicamente dejó de existir una nación debilitada frente a un estado todopoderoso porque este se dedicó a robustecer la nación a hacer desaparecer tan perjudicial desequilibrio y a lograr que el estado y la nación orientaran coordinadamente sus esfuerzos por otra parte el gobierno no exige que los trabajadores le demuestren apoyo incondicional con ruidosas manifestaciones de masas desea así que aprovechen las ventajosas circunstancias que hoy existen para que mejoren intelectual moral y físicamente y que en la diaria faena piensen que del resultado positivo de sus labores depende el promisor futuro de la patria lo cierto es que más allá de los intentos de golpe de estado que estuvieron muy lejos de ser exitosos en el país durante esos años reinaba la tranquilidad y la vida continuaba su curso normal especialmente en el periodo después de 1953 cuando ya Pérez Jiménez era el presidente y la resistencia clandestina estaba prácticamente extinta un aspecto cuya magnitud se suele subestimar durante este periodo es el de la vialidad y su importancia para las condiciones de vida de la población como dijimos antes la vialidad recibió un impulso enorme durante el gobierno de Pérez Jiménez nunca en la historia de Venezuela se volvió a construir tanto en tan poco tiempo ni tampoco se volvió a invertir tanto durante su gobierno la inversión en vialidad representó el 11% del presupuesto total del gobierno de esta manera con exigente supervisión entre 1952 y 1957 fueron construidos por el gobierno 14.628 kilómetros de carreteras de asfalto y granzón a nivel nacional es decir un promedio de 2.900 kilómetros por año en manera de comparación con los siguientes gobiernos de Acción Democrática y Copey entre 1958 y 1980 fueron construidos un promedio de solo 1.600 kilómetros por año o sea casi la mitad de lo que construyó el gobierno de Pérez Jiménez a pesar de que los siguientes gobiernos contaron con ingresos muy superiores entre las obras de vialidad más importantes destacan la autopista Caracas-La Guaira una de las obras de ingeniería más importantes de la época destaca la autopista Francisco Fajardo la más importante de Caracas que se extiende desde el este al oeste de la ciudad la carretera Panamericana el sistema urbano de la nacionalidad en Caracas que desemboca en el famoso Paseo de los Próceres la avenida del este de Valencia las carreteras Santa Bárbara Encontrados y Cumaná Guanta la autopista Vallecoche que es otra de las vías más importantes de la capital la carretera Barquisimeto Carora y la autopista regional del centro la principal y más transitada autopista de Venezuela hasta la actualidad estas y muchas otras obras más de vialidad ejecutadas y concluidas en este periodo no deben ser consideradas como una ostentosa política de cemento que ninguna utilidad aportó a la población como afirmó una vez Rafael Caldera en un mitín político de su partido refiriéndose a la construcción de la autopista Caracas-La Guaira el desarrollo de la vialidad fue un elemento imprescindible para la integración nacional que trajo como consecuencia el progreso sociocultural y económico de la nación sin vialidad no hay desarrollo industrial ni agricultura ni construcción ni turismo sin carreteras resulta imposible para el obrero transportarse hasta su lugar de trabajo sin calles el profesor no puede dirigirse hasta el colegio a dictar sus clases ni los alumnos a recibirlas toda persona que despoje de importancia la construcción de la red vial nacional durante este gobierno no concibe la magnitud del desarrollo social que esto proporcionó y un aspecto inédito en materia geopolítica del gobierno nacionalista fue el plan para la recuperación de los territorios usurpados el plan ideado por perejiménez estipulaba el desarrollo industrial y militar de la nación para reincorporar por vía diplomática o militar el esequivo y otros territorios perdidos con colombia y brasil de acuerdo con documentos de la época en una reunión del alto mando militar en 1953 perejiménez manifestó la necesidad de organizar y robustecer la presencia venezolana en el esequivo y mejorar las condiciones del ejército en las zonas adyacentes de la frontera de facto el plan cumplió sus primeros objetivos industriales y militares iniciales pero el mismo se vio paralizado una vez perejiménez abandonó el poder ahora bien también es falsa la matriz de opinión de que la obra de perejiménez presuntamente se redujo a la economía y al asfalto si bien lo anterior no es poca cosa que incide en todo lo demás su gobierno enfocó una importante labor hacia las condiciones sociales y morales de la población una de las políticas que contribuyó a esto y que al día de hoy resuena bastante fue el llamado plan extraordinario cerro piloto este plan buscaba satisfacer la amplia demanda habitacional sustituyendo los ranchos preexistentes en Caracas por grandes unidades llamadas superbloques se trataba del proyecto de viviendas más ambicioso del mundo que buscaba atender al 38.5% de la población total de la capital que vivía en ranchos para 1953 este plan partía de una filosofía que no solo buscaba una mejora material de los barrios sino que entendía el entorno físico y estético de una comunidad como un elemento fundamental en la mentalidad y en la moral de la población durante el gobierno de Pérez Jiménez se construyeron en Caracas 12 urbanizaciones entre las que destacan la urbanización 2 de diciembre conocida hoy día como 23 de enero la urbanización Lomas de Urdaneta la urbanización El Paraíso y la urbanización Simón Rodríguez aunque una política como esta toma mucho tiempo y no se logró erradicar al 100% los ranchos de la capital si se redujeron significativamente quedando solamente algunos muy confinados y miles de familias cambiaron los barrios por viviendas bien dotadas por desgracia los logros alcanzados en Caracas durante su administración duraron poco porque el siguiente gobierno tras su caída eliminó las restricciones a los asentamientos de tierra que permitían la formación de los barrios y también se convirtió en política gubernamental la facilitación a la población de materiales para la construcción de ranchos para 1959 los barrios en Caracas sumaban poco más de mil hectáreas mientras que para 1978 tras 20 años de democracia los barrios ya se habían expandido hasta 4000 hectáreas situación que solo empeoraría hasta la actualidad este crecimiento exponencial de los ranchos en tan poco tiempo desmontó el ambicioso proyecto urbanístico del nuevo ideal nacional que tuvo resultados positivos mientras duró como demuestra la evidencia fotográfica y a todo esto debe sumarse los óptimos niveles de seguridad ciudadana experimentados durante estos años seguridad que significa un bien invaluable para la población y cuya garantía es una de las labores más fundamentales de cualquier estado también se repite con frecuencia que la salud y la educación fueron las áreas más abandonadas por el gobierno de Pérez Jiménez pero veamos si esto es cierto si bien la educación no fue el área más impulsada por el gobierno repasemos los avances educacionales más importantes que sí fueron realizados durante esta gestión y los planes no concretados por la caída de Pérez Jiménez para 1955 fue promulgada la ley orgánica de educación con el fin de elevar la formación y el desarrollo intelectual de los habitantes del país y la contribución a su mejoramiento moral y físico como resultado las políticas educativas la matrícula en educación preescolar se incrementó como nunca antes en especial la privada los establecimientos primarios sostenidos por el estado dieron excelentes resultados también con el incremento de centros educativos y estudiantes matriculados la matrícula total de alumnos en primaria creció aproximadamente 158 mil estudiantes en educación secundaria creció 25 mil 200 estudiantes y en educación universitaria creció 3 mil 430 estudiantes entre 1953 y 1957 aunque la educación universitaria fue la que menos aumentó por dedicarse prioritariamente a las fuertes carencias que había en la primaria y la secundaria hay ciertos hitos dignos de mención como la inauguración de la deslumbrante ciudad universitaria de Caracas en 1954 un complejo educativo que dejaba boquiabiertos a personas de todo el mundo también el enriquecimiento de material bibliográfico a la universidad central de Venezuela la construcción del edificio central de la universidad de los andes y el inicio de la educación superior privada con la fundación de la universidad católica Andrés Bello y la universidad Santa María contrario a la política educativa de acción democrática con su famoso decreto 321 que planteaba un fuerte control estatal de la educación pública y privada el gobierno de Pérez Jiménez estimuló e incentivó la educación privada y religiosa que resultó tan afectada durante el trienio adeco en resumen la ley de educación promulgada por el gobierno de Pérez Jiménez que estuvo vigente durante las primeras dos décadas de la democracia marcó el inicio de un aumento significativo del nivel educativo de la población el incremento de la educación técnica industrial tan importante para el trabajo la disminución del costo de la enseñanza oficial y el mejoramiento de las condiciones de los docentes de igual forma es muy importante mencionar que para el segundo gobierno del general el ministro de educación el insigne científico Humberto Fernández Morán anunció que desarrollaría un gran plan educacional que tendría como objetivos garantizar la enseñanza primaria a todos los habitantes del país la formación de numerosos equipos de técnicos y científicos especializados para satisfacer las necesidades de la industria petroquímica y la siderúrgica y la intensificación de los estudios científicos en todos sus órdenes a través del programa de instalaciones atómicas que dotaría a Venezuela de reactores atómicos y de tecnología nuclear en esta materia el gobierno nacionalista ya había realizado pasos importantes para situar a Venezuela en la vanguardia mundial de la investigación científica con la fundación del instituto venezolano de neurología e investigaciones cerebrales mejor conocido como IFNIC presidido también por Humberto Fernández Morán este instituto contó con 15 unidades y 23 edificios para investigación básica aplicada en diferentes campos como en la neurofisiología y en la física nuclear laboratorios tan avanzados en aquel entonces solo existían en países como Estados Unidos Gran Bretaña o Suiza de no haber caído en el abandono estos proyectos tras la caída de Pérez Jiménez Venezuela iba encaminada a situarse en la vanguardia mundial de la investigación científica pero Humberto Fernández Morán fue desterrado por la democracia desde 1958 hasta su muerte y todas sus investigaciones fueron vetadas del país así pagó servir a su patria bajo un gobierno nacionalista uno de los mayores científicos que ha tenido Venezuela con lo narrado hasta ahora queda demostrado que el gran salto económico repercutió positivamente en los demás aspectos de la vida del venezolano y la población no vivía en el atraso pero por si quedaba duda de ello es importante resaltar las mejoras en la salud de los venezolanos que hubo en este momento como la importante reducción de la tasa de mortalidad infantil y de recién nacidos entre 1951 y 1956 que desmiente que no haya habido mejora en las condiciones sanitarias y médicas durante la década de los 50 esto es simplemente una de las mentiras más rebatibles sobre la presidencia de Pérez Jiménez y las cifras también revelan una clara reducción de enfermedades infecciosas y parasitarias tanto en Caracas como en el resto del país esto sumado al ya mencionado incremento de los centros hospitalarios que contrasta con cualquier periodo anterior el gran salto no fue solo económico sino también social los principios de realización del bien nacional se han aplicado en todos los órdenes de la vida venezolana sin distinguir entre frases sociales regiones geográficas o condiciones políticas de los ciudadanos porque la política del bien nacional no consiste en el halago ni en la deformación de los sentimientos populares sino en su elevación en el noble aprovechamiento de los hombres y del medio venezolano tras todo un periodo presidencial caracterizado por el orden y el desarrollo el gobierno de Marcos Pérez Jiménez llegó a su fin el 23 de enero de 1958 en diciembre de 1957 la mayoría del país votó en un referendo a favor de un nuevo periodo presidencial de Pérez Jiménez hay quienes señalan los resultados como fraudulentos aunque no existen pruebas contundentes al respecto de igual forma de nada sirvió este referendo pues varios errores políticos del gobierno lo condenaron a un pronto final al permitir que se confabulara una conspiración en su contra en las fuerzas armadas el primero de enero estalló un levantamiento militar encabezado por el teniente coronel Hugo Trejo un militar izquierdista y aunque fueron rápidamente vencidos este hecho rompió la unidad militar que mantenía el gobierno el 9 de enero estalla una segunda sublevación pero la situación es controlada de nuevo dos días después es reformado el gabinete ejecutivo y se exilian Pedro Estrada y Laureano Vallenilla-Lanz hombres primordiales del gobierno circulan miles de rumores políticos y en dicho ambiente de incertidumbre es convocado un paro nacional para el 21 de enero que no es atendido del todo por la población el 23 de enero Pérez Jiménez no fue derrocado por una rebelión popular contrario a la narrativa partidista que afirma que el factor civil fue determinante este día Pérez Jiménez ante un nuevo pronunciamiento de la marina efectuado horas antes en su contra decidió abandonar el país en la madrugada incluso teniendo toda la capacidad para derrotar dicha sublevación nadie lo obligó a irse ni el pueblo lo presionó para que huyera el 23 de enero el general prefirió dejar el poder antes que combatir a los oficiales sublevados porque no estaba dispuesto a luchar contra las fuerzas armadas que el mismo juró modernizar las razones de fondo que lo llevaron a ceder el poder antes que defenderlo seguirán siendo objeto de discusión así concluyó el gobierno del nuevo ideal nacional con Pérez Jiménez saliendo primero para República Dominicana y luego para los Estados Unidos donde viviría algunos años más hasta su extradición de regreso a Venezuela en 1963 pero esta historia extraordinaria no termina aquí y es fundamental abordar varios hechos insólitos posteriores a su caída que suelen ser pasados por alto algo que vale la pena comentar es que uno de los factores que influyó en la caída del gobierno de Pérez Jiménez fue el deterioro de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1956 se estableció en Panamá un congreso en el que se reunieron los presidentes americanos el gobierno venezolano siguiendo una política exterior nacionalista propuso la creación de un fondo económico internacional para la solución de problemas que afectaban a la población de todo el continente el objetivo de Venezuela era contribuir a la redención económica de los países vecinos y para ello todos tenían que colaborar hay que recordar que en este momento en Hispanoamérica Venezuela era el único país con un excelente desempeño económico pero la propuesta no agradó al gobierno de los Estados Unidos y descalificaron el proyecto bajo el pretexto de que había sido planteado por un dictador un año después el gobierno venezolano se vio obligado a retirar su propuesta del fondo económico por su continuo aplazamiento apenas cayó Pérez Jiménez empezaron a abundar acusaciones de violaciones de derechos humanos y de corrupción en contra del gobierno derrocado la nueva junta instituida empezó a organizar un caso penal contra Pérez Jiménez y en julio de 1959 cuando Betancourt ya gobernaba el país el fiscal general de Venezuela pasó el caso a la corte federal de Estados Unidos solicitando con esto la extradición de Pérez Jiménez a Venezuela aquí inició un largo proceso porque el gobierno de acción democrática carecía de pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del general en los crímenes imputados primero se acusó a Pérez Jiménez de malversación y de múltiples asesinatos políticos como el de Leonardo Ruiz Pineda pero el gobierno venezolano ni siquiera especificó fechas o autores materiales ni describió la forma en cómo presuntamente Pérez Jiménez cometió actos de corrupción aunque hasta el día de hoy se acuse al gobierno de Pérez Jiménez de múltiples asesinatos el juez estadounidense encargado en su momento del caso desestimó en 1961 la demanda por crímenes políticos por falta de evidencias sin embargo el mismo juez consideró que existían pruebas suficientes para una acusación a primera vista para delitos de corrupción lo que jurídicamente se conoce como una a prima facie en consecuencia Pérez Jiménez fue encarcelado en diciembre de 1962 en Estados Unidos hasta su extradición en agosto de 1963 para ser sometido a juicio en Venezuela cuando se investiga a fondo esta extradición y la carencia de pruebas para la misma se puede concluir que la misma respondió a un arreglo político entre Estados Unidos y el gobierno de Betancourt antes que un proceso jurídico legal para lograr la extradición no es casualidad que Acción Democrática empleó una firma privada estadounidense vinculada estrechamente al Departamento de Estado de Estados Unidos ya en Venezuela el general permaneció en la cárcel durante todo el proceso de juicio desde 1963 hasta 1968 la evidencia presentada en su contra fue esencialmente la misma que fue presentada a las audiencias de Estados Unidos es decir evidencias muy escasas sorprendentemente la Corte Suprema de Venezuela le concedió una especie de absolución en su resolución de 1968 ocho jueces que formaban mayoría simple del jurado determinaron como argumentó Pérez Jiménez durante toda su defensa que era legalmente imposible que el general hubiese malversado fondos públicos Marcos Pérez Jiménez solo fue declarado culpable por el delito menor de beneficio continuo del cargo público conocido como lucro de funcionarios mediante el cobro de comisiones de forma que fue condenado a más de cuatro años de prisión pero como ya los había cumplido fue puesto en libertad de inmediato y salió del país hacia España donde viviría hasta su muerte en 2001 otro aspecto insólito que brilla por su ausencia en los relatos de la historia venezolana fue cuando luego de ser enjuiciado y absuelto Pérez Jiménez fue postulado a senador en las elecciones parlamentarias de 1968 siendo electo como el senador más votado por Caracas sin embargo la corte suprema decidió anular su elección luego en 1973 fue postulado a presidente de la república sin embargo los partidos de la vibrante democracia temerosos de su alta popularidad aprobaron una enmienda constitucional dedicada específicamente a inhabilitar políticamente a Pérez Jiménez impidiendo siquiera la posibilidad de competir en los comicios y condenándolo definitivamente a un largo exilio hasta su muerte otros integrantes del gobierno nacionalista no quedaron exentos tampoco de acusaciones después del derrocamiento de Pérez Jiménez aunque la mayoría de ellos se debe decir fueron absueltos por no encontrarse pruebas de su culpabilidad los agentes de la seguridad nacional fueron los más investigados por sus presuntos crímenes la seguridad nacional fue un órgano de inteligencia compuesta en buena medida por funcionarios públicos entrenados y bien calificados el modus operandi de la unidad investigativa político-social de la seguridad nacional consistía en obtener información de la resistencia clandestina armada y de actores conspirativos a través de delatores y de espías a través de acción democrática e incluso familiares cercanos a ellos los agentes de la seguridad nacional lograron detener a elementos subversivos importantes y desmantelar células armadas como el aparato especial de Alberto Carnevale la seguridad nacional ha sido objeto histórico de todo tipo de falsas acusaciones y su historia como la historia de sus presuntos crímenes como el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda ameritan otras investigaciones que serán publicadas próximamente como el trabajo especial que estaremos publicando muy pronto sobre la controversial figura de Pedro Estrada Ante la crisis económica y moral que vive Venezuela actualmente no son pocos los ojos que miran al pasado en busca de mejores tiempos como forma escapatoria la tensión se ha centrado principalmente en este periodo y no es por casualidad la gestión de Marcos Pérez Jiménez ofrece a la posteridad resultados que son recordados hasta hoy por el beneficio que obtuvo la colectividad venezolana de su obra emprendida en tiempo récord y es importante aclarar que el gran avance que experimentó Venezuela durante estos años no solo se trató de indicadores económicos por factores externos o de un conjunto de obras públicas inconexas sino de un progreso enrumbado hacia el objetivo de construir una patria más digna próspera y fuerte a través de una guía moral que asegurase a Venezuela el cumplimiento de su destino histórico y pese a la leyenda negra tejida en contra de su gobierno nada pueden los engaños contra la eternidad de los resultados presentados en este video del nuevo ideal nacional en definitiva el engrandecimiento de Venezuela fue el máximo logro de Marcos Pérez Jiménez cuyas convicciones patrióticas resumió bien en su alocución al congreso en 1957 con las siguientes palabras ninguna nación ha escrito por mano ajena historia digna nadie ha sido héroe por la misericordia de los demás y esta no ha enaltecido a pueblo alguno solo los ideales en acción son factores decisivos para enrumbar una nación y asegurarle su grandeza y es la dedicación constante en pro de los ideales y la tradición de ellos en obras concretas de bien colectivo lo que los hace perdurables y perpetúa igualmente a quienes los profesan muchísimas gracias a todos por ver este documental no olviden seguir la nueva cuenta de la nueva enciclopedia en instagram no olviden compartir este documental con todos sus familiares amigos conocidos y bueno tampoco olviden suscribirse comentar dejar sus apreciaciones nos vemos en las próximas entregas que van a estar espectaculares hasta luego en las próximas entregas en las próximas entregas en las próximas entregas de la nueva enciclopedia en las próximas entregas en las próximas entregas de la nueva enciclopedia de la nueva enciclopedia donde descansar la nueva enciclopedia